¡Chicos! En StumbleGuides ha salido la ruleta astral Pero si parece, no sé, es un cangrejo ¿Cómo se llama esta? La materia religiosa A ver, es un cangrejo, es cáncer, ¿vale? Irán saliendo todos, ¿vale? Tauro, etcétera, etcétera Pero, lo he pensado mejor y le quedan 5 días Me cago una, sí Somos cáncer, no necesitamos tirar Es verdad, porque somos los dos cáncer ¿Cuántos hay ahora mismo viendo este vídeo que sois cáncer? Ponedlo en los comentarios Y de repente vamos a tirar, ¿sabes? Y ahora podemos tirar otra Venga, ahora tú, que tú también eres cáncer Entonces tenemos que ir una cada una Y aparte el lunes es mi cumpleaños, así que ¡Ay, cómo le gusta confiar! Cumpleaños, Stumble Gracias por el La esquí Venga, una más, ponen los dos y se acabó Venga 3, 2, 1 Le hemos dado los dos Hemos juntado fuerzas de cáncer Y ahora fijaros Ahí lo viene Eh, la gatita no la tengo, vale, vale No la tenía, no la tenía Para mi cumpleaños ¿Me llega? No me llega Pero bueno Pero, viendo esta ruleta he ido hasta aquí ¿Está la sirenita, Malo? No está la sirenita Esta sería la skin más barata y más fea Que yo he comprado en mi vida ¿Qué niño? ¿Qué niño? ¿Qué niño? ¿Qué niño? No es feo El hijo un jersey malo, pero no es fea ¿Qué tiene la muñeca? No sé, pero es que es horrible Y definitivamente acabamos de comprar la skin más fea y más barata del juego ¿Qué eres tú? Ahí la tenéis, nos han dado 500 gemas y creo que, bueno Creo que en realidad estás pagando las 500 gemas Mirad, si es mala la skin, que no es ni épica, es raro ¿Eres una pregocha como tú? ¿Estamos locos? ¿Eres tú? Toma A ver, lo único que me gusta es el nombre, Woffer Y como estoy viendo, hay triple blockdash durante 3 días, infinito ¿Qué es eso? Ahora lo comprobarás Es uno de los que más me gusta ¿A qué voy a empezar yo? ¡Hombre, esta skin yo no la voy a probar! Fijaos A ver, el rabito ahora me gusta ¿Te gusta porque te está dando pena? Pues te estás metiendo un mazo con él La verdad es que ahora me da pena ¿Qué malo eres? Venga, vamos allá, ¿veis? Skin guapísimas por ahí Oh, ahí muy guapas, ¿eh? A ver cuánto dura, Pauliña A ver, Pauliña Vamos, ¿eh? Venga, que yo confío en ti Fijaos, ¿eh? Hay mucho especial Hay mucho mítico Pero nadie va con el pedazo de... ¿Qué le haces a la pesada? ¿El R1? ¡Ya! Así que yo no digo nada y lo digo todo Venga, supera, ya está Pobriña, vamos ¡Ah, ahí está! Ahí va, ahí Muy bien, mi niña Podría ser peor Mira, hay uno Hay uno como yo creo, ¿eh? No, 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 es imposible ¡Sí! ¡Hay uno! ¡Eliminarme a ese! ¡Eliminármelo! Cuidado que te puede andar ¡Se ha clasificado! ¡Ay, cómo puede haber otro como este! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡He eliminado a uno! ¡Oh! Al Nubi ¡Ay, que se quería hacer pasar por Nubi, ¿eh? A mí no me venga a ver ¡Se clasifica el ojo! Se clasifica la segunda ronda y se hace parado ¡Ay, ay, qué! ¡Ay! El karma Instantáneo Totalmente instantáneo Y dos segundos se tardó ¿Voy a andar otra vez? Ahora voy yo ¡Se lo mal! ¡Hay que probar a los dos! Tengo que reconocer Que le empiezo a coger el cariño, ¿eh? A Wofi ¡Jolí! Sigo siendo exclusivo Te lo digo de verdad No, esto lo odio con esta gentufa ¡Me pierdas! Me da algo ¡Uf! ¡Tú ya te va a dar uno! Vale, vamos allá Laser Dash Primeros Block Dash Laser Dash Y Layer No, no sé, no sé Hay que ver, hay que llegar a la semana La llena ni y todo Está guapa, ¿eh? Brilla un montón Me parece que me da un poco de Gringer como que a mí ¿Cómo que a mí? Es verdad, vas saltando ¡Ping, ping, ping! Eh, pues se me ha currado, ¿eh? Vale, aquí ya estoy con más calma, ¿no? En plan... Suelte un plátano No lo van a comer ¡Nope! Aquí ya queda la gente definitiva, la mejor ¿No? La feisi A ver ¡Mira! 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 Me confunden en mazo el smoke Sí, yo soy una mazo para este mapa Es una pasada Eh, odio por el momento Vale, voy a girar porque aquí se va a venir Es que ven... Es que lo que te digo, tío, de verdad Espera, es que... O sea, ¿para qué te empiezan a pegar cuñetazos? No hay nadie que respete los pinchos, de verdad En los pinchos se respetan ¿Es verdad que perdiste? Ellos querían ello Eso Ellos querían ello ¡Ven, que me toca a mí! ¡Vamos, vamos! Mi malvada con la gorra y todo ¿Cómo va? Es que... Ese vale 15 euros ¿Cuál? La que yo para Javi ¿Sí? Está guapa ¿Sí? Hay que decir Pero que no tengas... ¡Ah, mire! 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 ¡Pueden perder ya! ¡Dios mío! ¡Me tíralo ahí abajo! ¡Ahhh! ¡No salgo a eso! Esta sección... ¡Guau! ¡Ibas en directa, eh! ¡Ibas en directa, eh! ¡Maria, maria! Mira, hemos jugado bastantes partidas, ya Y solo nos hemos encontrado uno igual Así que pasáis a la mafia la más guapo a cortar más puesta Y efectivamente, así que no osgaséis dos euros en Aski porque así suena la tenga más el chaval que entre lo que me daba y que no se me ha apretado solo uno venga va aguantación a la final mira la culebra y salto hizo la culebra y salto vamos a ir a blog das endels endels así que venga tu puedes cariño primero le hagas lo superaremos hoy la perrita existe una patada aguantos ponerme en los comentarios también y no a ver no me inventáis hasta que oleada habéis llegado vosotros el idiota y la verdad que lo hace bien ese de la caja va a perder el de la caja el que viene a por mi ya perdió uno me estoy intentando que te la miro por todo porque te veo el nombre rojo pero no lo voy a dejar casitas mira mira es que te va a hacer lo malo esto que te va a tocar aquí uff a ver si pierdo ahora si vale vas por la oleada 8 muy bien cariño te va a querer empujar para eh ya uff estamos un minuto intenso muy bien cuidado que vienes de arriba para hacerle idiota uff mira te voy a meter me cago en la leche ya el niño tu sentarte en tu partida cariño ya te voy a practicar te va a ganar mira la de cáncer hoy hay que decir la de cáncer ya chicos si queréis que hagamos la ruleta de cáncer ya lo estáis viendo paul y yo vamos a aquí es que es nuestra ruleta entendéis vamos a seguir practicando con nuestra skin preferida se ha convertido en nuestra preferida porque tiene mucho cariño lo adoptaríamos aquí con todos nuestros animalitos y así que chicos como siempre esperamos vuestros likes vuestros comentarios y nos vemos en la próxima estoy practicando y